25 minutos de segundo tiempo Boca 1, PL 0 Qué raro Boca ganándole a Vélez Es verdad ¿Juando bien? Todos los partidos Boca le ganan Hubo partidos icónicos Hoy Viplay puso en su Twitter Partidos icónicos O situaciones icónicas Y tiene muchas Vélez Boca Tiene la patada de César Tiene el gol de Palermo En mitad de cancha Tiene un 3-2 de Boca Que igual mete un gol Ganaba 2-0 Vélez Tiene partidos icónicos Estuvo bastante por Copa Lindos Gol de Riquelme Abriendo el golazo Pero claro Porque Vélez River También tiene buenos partidos Vélez Independiente Tiene buenos partidos Ese Vélez Bueno Nos marcó un poco La adolescencia Como a todos El Vélez de los 90 El Vélez de los 90 Exactamente Che Buena nota hicimos Boludo Porque él es muy ameno Es muy crack No y aparte Es muy futbolero Y habla bien A lo largo de los años En la industria Encontrar futbolistas Futboleros Es muy difícil Es muy difícil Es agradable El flaco Claro Pero hay tipos Que es como que Jugaron al fútbol Toda la vida Pero le escapan Un poco Te recuerda partidos Te recuerda situaciones El momento Buena memoria Buena memoria Mejor jugador del partido Hasta ahora De Boca Vélez No No vi No vi Realmente no De hecho Se re por respeto A la computadora En gran parte Y Jugate Y Cavani Cavani Tuvo una clara Y hizo el gol Fue lindo el gol Si Fue lindo el gol ¿Contra? Medina Están diciendo Guatemala Guatemala Dicen que Va Nico Domínguez Nico González Nico González de 3 Eso Ah si Leí en el chat Bueno pero Ya jugó Ya lo ha usado Ya lo usó Y creo que Se mete en la selección Jugando de 3 Nico González Y porque Jugó bien boludo He hecho Incluso hizo goles Cuando No no Y creo que Es un poco Lo que decía De la versatilidad Del jugador Que le pueda jugar De Cuando hablábamos De levantar los brazos Cuando hablábamos De levantar los brazos Todos pensamos En la jugada de Messi El otro día Yo no vi la jugada ¿No la viste? No Freddy te ha reso Yo me sabía De un jugador de River Que después pasó A otros clubes Que era muy famoso Por hacer espamentos A los compañeros Y yo Le tenía bronca Pero es un volante central Decílo Juan Banfield Decílo Nick Sander Nico Domingo Nico Domingo Mucho Muy gesticulador Muy gesticulador Pero encima No le importa No le importa No está bien Lo van con Juan Con esas cosas Porque Ese es peor Porque El delantero Que te levanta los brazos Te está levantando los brazos Porque Había un gol Claro El 5 Que te levanta los brazos Tenés que ser tonicross Si me levantas el brazo Tenés que ser tonicross Si yo te paso la pelota Y vos necesitas 21 movimientos Para orientar ¿Quién me levanta los brazos? Tranquilo Tranquilo No fue tan determinante El pase ¿Quién me hace el arco del gol? ¿Quién me hace el arco del gol? ¿Quién me hace el arco del gol? Ayer soní que le hacíamos una nota a Messi En Miami Te lo juro ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Yo lo que pensé hacer ¿Sabés lo que pensé hacer Roberto? No, no hay ninguna chance Lo más seguro que no hay ninguna chance Lo que yo propongo Lo que yo propongo es Nosotros un día Nos proponemos ir Y tener Ver a Messi de cerca De alguna manera A forzar Bueno, por eso No sé Te levantás a la mañana Y decís Hoy voy a lograrlo Bueno Vas a la puerta De la concentración Este año va a estar En la concentración A fastudio nuevamente Va, no sé, no sé Pero no Va a seguir a la Argentina Bueno Yo tengo una propuesta Lo van a lograr Esto trae consecuencias ¿Eh? Rompemos el arsus absoluto Con a fastudio Pero vamos Y en un momento le decimos Ahora vengo Voy al baño Nos levantamos todos ¿Sabés las veces que en Qatar Le golpeamos la puerta? Leo, mirá Disculpano Nosotros te bancamos Te bancamos Morir Siempre te bancamos Pero además Leo, si le diste al cuervo Si le diste al cuervo La nota Porque no nos hace Gracias Germán Le diste al cuervo Le diste al pollo Le diste a quién Pa' blandito Te tengo que llevar A repito Pa' blandito A Lévalo también le dio Ta' blandito Ya ganó el mundial Viste Creo que por eso soñé Porque está dando Muchas notas A Miguel Granado También Al pollo Al pollo ¿Ustedes creen que le haríamos Una buena nota? No, no No hay buena nota De ninguna manera Es muy difícil Es muy difícil De ninguna manera Pero lo entiendo también Es muy difícil Lo que dice él, boludo Genera una repercusión altísima Es muy difícil Él tiene que estar con la guardia alta Todo el tiempo Es comprensible esa parte Vos no lo podés Tiene que estar con la guardia muy alta Si le hacemos unos chistines Freddy No, no Quedás totalmente No obsade a veces Es difícil Miguel Granado Para mí le hizo una buena nota Bastante buena Bueno, diferente Diferente De hecho Lo del beso Yo pensé que El otro día Con los juegos Le sacó cosas distintas Un Leopoldo muy predispuesto ahí Sí, sí, sí Por eso digo Pero digo Son cos... Tiene que hacer cosita Medio diferente Y que él esté predispuesto Para mí Con nosotros No estaría predispuesta Porque no sabe ¿Quién carajos sos? No, hay guardia alta Para mí la guardia más baja Es la que da en Barcelona Con Luis Suárez Y el Uruguayo Eso nunca lo vi en ese registro Ahí está, boludo La que dice que cagaba sentado Pero estaba Suárez ahí Que no es menor Tener un compañero en el medio Pero él está totalmente relajado ahí De la misma manera Que le dio una buena nota Alcuna buena Desde la concentración Porque también estaba con amigos ¿Sabés cuál es el point? Hacerlo con Rodrigo O con Leo O con... Está bien eso Es buena Porque gastá una bala Roby, gastáte una bala Escribí la de Paul Yo, yo de Paul Y sí, usted es Juan Arturo Incluso también en ese stream El Papu la rompe todo Se deja... Se pone los guantes A mí lo que me da cosa De una nota a Messi Es que da como un chupapija tremendo No, bueno, pero yo creo... De eso me duele Me duele, me duele, me duele Está todo dado para que da como un chupapija Y sí, sí, sí A mí eso es algo que me... Pero ya no lo hacés Lo hacés también por vos Por haber tenido una nota con Messi No, no, está claro Como quien tuvo su nota con Maradona Tenemos una cosa a favor Pero es difícil Es difícil no caer en la obsequencia Porque aparte... Porque es inevitable Pero tenemos una a favor Tenemos una bala a favor Que nosotros Este plantel Lo digo o no lo digo Lo digo o no lo digo No sé qué decir No, voy a hablar por mí Voy a hablar por mí Como líder Habla como líder Por mí Yo no tengo un fanatismo desmedido por Messi ¿Se entiende? Cuando vos sos fanático de algo Es muy difícil hacer una nota Yo caería... Ponele Yo no podría hacerle una nota Sin fanatizarme con Riquelme Si yo le tengo a Riquelme al lado No puedo no decirle Te amo, amigo No lo puedo hacer Porque siento demasiado fanatismo No discuto lo que es Messi Digo Simplemente un fanatismo ¿Se entiende? ¿Sabes lo que pasa? Es tan difícil conseguir una entrevista con Messi Que con el momento en el que estás haciéndola Y llegaste Decís No quiero Ni que se asome un momento de tensión O de que se pueda tomar mal una pregunta Y aparte no desconozco Aparte no desconozco Que va a entrar Messi El mejor jugador de la historia Y te va a intimidar A mi lugar Y que en ese momento vas a decir Ala, poronga Sí, sí, sí Eso pasa Se me calculó Como loco Eso pasa Y él debe marcar distancia también Con los que no conoce tanto Debe ser Obvio, boludo Cuando entra el pibe Sí, sí Boludo Pero si vos lo conseguís con la triple Los dos juntos Es otra cosa Ah, bueno Si seguimos diciendo la triple Y bueno Y paredes O paredes No, sí Es cierto que Sí o sí Es un pibe que te Que tiene un aura distinta al resto Sí De hecho Si entra De Paul Y entra Messi Con De Paul vas a entrar en una joda Fácil de entrada Bien Mirá, mirá 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 Pásala Mira, Robert No, no, pero mirá Al mismo Y entra Messi Y va a haber un silencio ¿Entendés? Sí Porque te va a generar Como Mirá quién está Y después Sí o sí Realmente Es un tipo Para chuparle la pija A toda la nota ¿Cómo? No entendí Sí, pero verdad No entendí Bien, bien Porque ¿A qué te referís? Es el mejor de todo No le podés buscar demasiada mierda Es el mejor de la historia No, pero buscar mierda No significa caer en la consecuencia Incomodarlo Exacto No caer en una nota hostil O yo te voy a preguntar A lo que no te preguntaría Pero no caer en la consecuencia Claro No caer en la consecuencia Pero es difícil Sí, sí, sí Es que ¿Qué le vas a decir? ¿Se acordás? No, ese gol que hace Sí, sí, sí Además si él te devuelve con un guiño Es el Claro Te derretís Es difícil Para mí es muy difícil Es difícil hacer una nota a Messi Sí De hecho De hecho A Maradona Creo que era mucho más fácil Porque vos le tirabas Si él iba Menos, digo Menos, le tendría que pedir Digo, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Ahí te damos lo que le pedían Carabón Te lo damos Sí, hay quilombo Sí, hay quilombo Hay piñas en Boca Hay piñas Está Sergito Romero Está Cavani pegándole a alguien Sí Piñas, ¿eh? Ah, le pegué la piña Ay, no, 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 no No, no Medina las piñas también Medina las piñas No, compré el Romero Lema, Lema Hay uno tirado Lema, Lema Vení, vení que te voy a buscar Vení que te voy a buscar Vení, decímele la cara Pedazo pelotudo Decímele la cara Y estamos sin audio Pero seguramente la gente de Boca Está gritando Boca, Boca, Boca Huevo, huevo, huevo No, y pe Y pe, y pe, boca, pe Y pe, boca, pe Y pe, boca, pe Bato Sí, o sí Tiene que haber dos rojas Un mínimo Hoy había visto otra bata Ola, Boca Vélez Es una que le pegan una patada Atrás a Víncula Hace poco Sí, hace poco En la bombonera también Que se agarran Y será Capaz que le pica entre los planteles Ah, pero se jugaron muy feo a Cavani No, no, le hicieron Le pegan muy mal a Cavani Detrás, muy mal a Cavani No, no, no Esta roja a los dos Desmedido, desmedido Desmedido a la Nah, desmedido no le hace nada Le rompe, le fracturan la costilla a Cavani Ah, la mierda, hermano Uy, Cavani puso la camiseta Cavani impulsado Cavani impulsado Y noqueó a tres personas Sí, sí, es impulsado, Cavani Sí, perdón Le voy a sacar todo el tiempo Totalmente de tema Pero le quiero mandar un beso a mi hija Que vino a la hija Exactamente Te amo, hija Si ven los 15 Le digo, ¿cómo vienen los 15? Y me hizo No tiene nada, papá No tiene nada, papá Cerrá el salón, papi Por lo menos cerrame el salón, papá Me gustaría hablar con Emita A ver qué opinas Bueno, pregúntale, pregúntale Pregúntale, no mucho Pero acercate al micrófono, hija Emita Emita Con sinceridad, ¿eh? ¿Cómo viene? ¿Hasta cuánto cumplió papá De lo que fue diciendo que iba a hacer? Eh, todavía no hizo nada De lo que prometió No hizo nada Pero hay buenas expectativas Pero hay buenas cosas Hay buenas vibras Bien, hay buenas vibras Vibras hay buenas Sí No sé si en el salón hay buenas vibras En el salón hay buenas vibras Ah, ok, ok Ah, a ver Emita Quiero decirte que te banco a muerte Con la eliminación Total del carnaval carioca Total No va más Por lo menos Digo una careta Sí, ponele Pero con música Digamos, tu papá quiere... Susie Auso. No puede ir. Encima es una canción muy rara. Y después se hace el pendejo matando a Draco. Mirá lo que usted espera dentro de 14 años. No, no, no quiere estar muerto, quiere estar muerto. A mí eskel cinco. ¿Ya tenés vestido definido? Sí, el vestido... ¿Afuera, Cavani? El vestido No se puede decir nada del color Nada No sé, es como una religión De las quinceañeras que el color no se dice Si no, no sé Se muere un viejo Llueve ese día Pero algún Soy cordobés de Rodrigo Emma, escúchame, yo voy a Decir unas palabras en tu quince Para nada, no te digas Es tu cumpleaños Pero porque si no está bueno Ahora sube el padre Dice las palabras de agradecimiento Podemos ver la pelea en el casamiento En el cumpleaños Y llorando Y lloramos Mi papá me dijo que cuando le agradezca A él le diga Le quiero agradecer a mi mamá Al campeón del pueblo Emita, ¿podemos armar un videito De tu papá? Tres, cuatro minutos Para que la gente lo conozca Me dijo que en la mesa Yo dije, en la mesa principal Van a estar mis amigas Sí, claro Ah, que es amiga, que es amiga Y me dijo No, en la mesa principal Yo, bueno O sea, tiene que estar mamá Y el campeón del pueblo Sí, muy bien Y sí, amigo Bien La mesa principal Toca, toca correrse En costado Incluso iba a pedir un sillón Parecido al que la compañera Como el de Maradona Con una corona de rey Y unos guantes de bomba Y me gustaría que Soy tu papito, hija Me gustaría que Que en la mesa Viste que por ahí a veces dice Padre, madre Que diga campeón del pueblo Madre Y dos guantes de tu pueblo CDP, el famoso CDP Ay, boludo Te amo, Liza Gracias, Emita Gracias por bancar, eh Bueno Bueno, muchachos Vayan comprando Trajes y todo Porque no los voy a dejar entrar, eh Yo voy a dejar No, pará, pará Vamos a decir una cosa Dale Yo también quiero decir El lunes 17 Este plantel Salvo Juaco Que no puede por otros temas laborales No voy a extrañar, eh Vamos a estar en Miami Saliendo de allá Es en un hito En un hito Porque vamos a salir de un estudio Para en la mano a América Para en la mano a América En un hito de esta radio Gracias a la radio Pero además Este plantel va a estar allá Después vamos a ir a España Vamos a hacer teatro En un mes En un mes La gente de Madrid Va a tener a este plantel Me está jodiendo Ahí sí con Juaco Sí Ahí sí con Juaco Me está jodiendo En el teatro En la sala Mom Por favor En la sala Mom Ahí vamos ¿Ya está casi agotado? Está totalmente agotado Me dijeron que Último ticket en Madrid Último ticket en Madrid Y el 19 de julio En Barcelona Porque siempre te va Robert Sigamos en este barco No, no Es que quiero Meterme acá Y el 19 de julio En Barcelona Y toda esa semana Vamos a hacer Gracias a Pali Bilbao Point.ar Aquí Palito Gracias a Pali Bilbao Que nos soltó la mano Seguro Pero vamos a hacer El programa desde Barcelona O sea Este programa va a estar Un mes Un mes En Miami Y en Barcelona Muy bien Y lo que quería Lo que quería agregar Es que Para este viaje Germán El mismísimo Germán Beder Está negociando A un invitado Top Pero top Top Es una locura Lo que quiero decir Bueno, ¿qué? No, no Yo quería Celebrarlo a Robert Como conductor Iba a decir eso Joaquín Valorarte Valorarte Sí Porque hay que bancarse Ese lugarcito Del medio Y saber llevar Lo llevó Con una altura Repartiendo Repartiéndole al grupo Repartiéndole al grupo Esta para la Portada De YouTube Gracias a todos Por bancar Nos vemos el lunes Desde Miami Palen la mano Miami Chau Gracias por bancar Nos vemos Chau ¡Suscríbete al canal!